Hola amigos, feliz día del amor y de la amistad. Hoy quiero compartir con ustedes una cena íntima con Panchito, mi compañero de vida. Hoy es día de San Valentín, pero no es solo para los enamorados, también es para los amigos. Por eso, mis queridos amigos, les deseo toda la felicidad del mundo, hoy y siempre. Les invito a que visualicen mi plato que estoy comiendo ahora. Es un plato típico y acá acompañado de Panchito, que muchos quieren conocerlo. Buen provecho, buen provecho. Todas estas recetas que ven acá, están en el canal. Tenemos el, estamos con el cordero o costillar dorado, los tamales, el rocoto relleno, las papas doradas y la salsa de hierbabuena. Estamos brindando por el día del amor, con un rico sour de maracuyá, que pronto también vamos a subir amigos. Feliz día de San Valentín a todos mis seguidores a nivel mundial. Feliz día del amor, de la amistad y de la familia. Salud con todos ustedes. Feliz día de San Valentín, gente de todo el mundo. Y acá les presento a Panchito. Es el firmador, el que prueba, el gracioso, el que me hace reír y el que me corrige. Es mi compañero de 46 años de vida juntos. Odiado por algunos, pero querido por muchos. Salud amigos. Salud con todos ustedes. Realmente este momento ha hecho posible que pensemos, no tanto con el cerebro, con el cerebro, sino con el cerebro del corazón. Nuestro corazón tiene cerebro y esas decisiones son importantes y hacen que las parejas, como en el caso nuestro, persistan en el tiempo. Así que salud por Estarita, salud por Liza Oqueñas. Estamos ahí con un pisco sour, brindando en una cena íntima de amor entre solamente los dos. Salud amigos. No hay nietos, no hay hijos. Lo tienen que entrar a Delicias Cusqueñas y ahí van a encontrar todos estos platos que son platos clásicos del restaurante. El que tenía mi restaurante hace más de 15 años. El restaurante Delicias Cusqueñas. Delicias Cusqueñas Perú, que tiene el nombre ahora como canal. Espero que lo preparen. Miren qué rico que está. Voy a cortar acá. Bueno, con su permiso. Sí. Panchito no espera. Ya saben ustedes cómo lo conocen. Miren, está el relleno de chilecito. Qué rico que se ve, ¿eh? Se ve. Y estos son los tamales Cusqueños. Los voy a abrir para que ustedes vean cómo de esponjositos son. Yo los hago pequeños acá porque las pancas son muy chiquititas. Este mío, lo demás es mentira. Esponjoso mis tamales. Espero que les guste, amigos. Para mí está más rico el sour. Voy a tomar más sour. Pronto vamos a subir el sour de maracuyá también, amigos. Provecho, hijo. Perdón, amigos. Mientras nos ven cenar, les voy a comentar un poquito cómo yo preparaba estas recetas en mi restaurante. De hace 15 años atrás, su nombre, Delicias Cusqueñas Perú, que hoy mantenemos ese nombre en el canal. Búsquenos en YouTube y lo pueden encontrar todas estas combinaciones propias del canal. Lo encuentran como rocoto relleno con papas doradas y salsa de hierbabuena. Como costillado cordero dorado también. Como tamal cusqueño hecho al estilo de Delicias Cusqueñas Perú. Somos un poquito diferentes a otros canales del Perú. Bueno, ahorita hacemos un paréntesis. Para brindar por nuestros 46 años juntos, hija. 46 años juntos. Y vamos a terminar juntos en el final. Felicidad, alegría, amor. Y sobre todo, amor. Así es. Salud, Panchito. ¿Puedo? Sí, está viva. Pronto van a tener en su receta el sour de maracuyá. Riquísimo. Y ahora vamos a comer con el tamalito. Ay, Dios. Este es mi... La verdad es mentira. Así se disfruta. Esto nos llevamos para el otro lado. Bueno, ahorita vamos a hacer un brindis. Con toda esa gente que te sigue por todo el mundo. Y vamos a brindar con todos ellos. Por el amor. Por el cariño. El amor a la pareja. El amor a la familia. Por el amor en general. Salud, señores. Salud, señoras. Salud, chicas. Chicos. A todos. Abuelos, papás, tíos, abuelos. Salud con todos ustedes. Y muchísimas gracias a todos ustedes por apoyar a Estarita. Mostrar la comida peruana a nivel mundial. Y espero que a muchos de ustedes que no sean peruanos y busqueños les guste la comida. Salud por todos. Salud, señorita. Salud. Salud por todos ustedes. Y yo voy a brindar por todos mis compatriotas que están en diferentes partes del mundo y deben añorar nuestras comidas peruanas. Un abrazo para todos mis hermanos busqueños y para todos los peruanos en el Perú y a nivel mundial, donde están muchísimos peruanos. Salud. Salud, señorita. Y nadie te puede enviar porque enseñas todo lo que sabes. Ah, eso sí. Salud. Salud. A ver. Salud, gente linda. Hasta pronto y que lo pasen una hermosa noche de amor en familia y con sus parejas. Salud. Un abrazo de lleno. Muchas gracias por acompañarme, amigos. Salud. Espero que tengan una hermosa noche ustedes también. Nos vemos la próxima semana en Delicias Cusqueñas.